¡Hola! Soy Surso, el Pazpi. ¿Quieres ganar fabulosos premios? Pues claro, te invito a que participes en el concurso Disfrázate de Surso Donde para esta temporada de Halloween Podrás ponerte la pinta del más Pazpi Disfrázate de mí ¡Qué emoción! Vas a quedar hermoso y hermoso Y ganar una invitación a la grabación del programa de Surso's Show Un kit de la Surso's Tienda con el DVD Vasos, Mux, de todo espectacular Una vesca para estudiar arte en la Corporación Cultural Tecreo Y una espectacular Tazble Tiesnes hasta el 4 de noviembre para enviar tu posto Con tus datos personales al correo Para más información visita No te quedes por fuera y conviértete en el más Pazpi ¡Qué cusca! ¡A disfrazarnos de Suso pues! ¡A que caja! ¡A que caja! ¡A que caja! Gracias.